Pueden mantener esa esperanza, pero como él se siente encima y el Fasher no pierde, cada single kill hacia el Squeaky, es nada más que el Hunpush y el Fnatic, es solo el 1 kill left, lo han hecho, una orga legendaria, vuelvo en la escena legendaria, el rey de rey y cribs, Nicodaz, los embers de los flames de Copenhague, se vuelven, y esto hasta el spot es... ¿Podrán decir que nos volvemos con las manos vacías? Puede ser, pero nos traemos el pecho lleno de orgullo, las gargantas repletas de aliento, el corazón colmado de emociones, y lo más importante de todo, nos volvemos llenos de sueños que vamos a cumplir. ¡Vamos 9Z todavía! ¡Gracias! Gracias.